Música Que a mí me amanece el portal, ya sabes que mi dolor es Madrecita despierta que para ti he llorado mis flores Ya me amareciendo con alegres fulgores Felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades que tengas mi día toda la vida Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad, por ser tu vieja vital Con estas copas de licor, que simbolizan a la vez Con gran amor, felicidades, felicidades, felicidades En este día Con el pueblo mexicano cantará mil alabanzas Por tu vitos, tu espiráculo A quien traigo, no me ofrenda Sus espuelas, mis creencias Tejidas con gestores de colores Como mi bandera nacional Tejidas con gestores de colores Tejidas con gestores de colores